Crecer con cariño, una iniciativa conjunta del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Enseña por Panamá y UNICEF, para fomentar el cuidado cariñoso y sensible en la primera infancia. ¿Sabías que alrededor de los tres años las niñas y niños serán capaces de decir su edad y usarán los dedos para expresarlo? Esta habilidad matemática recibe el nombre de conciencia numérica y sucede cuando un niño es capaz de comprender que cada número representa una cantidad específica de objetos o acciones. Desarrollen este concepto juntos, apoya a tu hijo o hijo a lograrlo. Durante el primer año de vida de tu bebé, usa el lenguaje numérico para interactuar con él. Ejemplo, te voy a dar dos pedazos de manzana. Poco a poco aprenderá e irá relacionando los conceptos con la cantidad de objetos. Alrededor de los tres años ya serán capaces de usar su conciencia numérica. Haz preguntas como, ¿cuántos ojos tenemos? ¿Tenemos una o dos cabezas? ¿O cuántos dedos tengo en una mano? Cuando usas los números, estás contribuyendo al desarrollo de su pensamiento matemático. Con cariño, jugamos, aprendemos y crecemos juntos.